¡Gracias! 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 Somos mierdas El gobierno Yo lo The But ¡Gracias! 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 ¡No, esto! Yo estoy con el culo de tiempo enfooderial yo me llevo como Gesicht en Muézzy argentina yo me llevo en cuanto aquello yo te estoy llenas no se le traigo y me llevo en control los que le recono gracias Ayично, ay Williams Es mi cumple, no da mi volta Es mi cumple, no da mi pata Todo el mundo, todo el mundo Todo el mundo, todo el mundo Amigo